¡Suscríbete al canal! ¿Y qué crees que lo traje? Mira esto ¿Reco? Sí A lo ver Bueno, empecemos ¿Qué tenemos que agarrar? Extraes, no quita Ok Pues es un tipo no quita y sonar Y esto Pues empecemos dinámico Quiero terminar esto y largarlo de aquí No Ah, sonó muy Muy Cosa muy real De lo menos esto De lo menos rápido Ah, mira ¿Qué? Ah, pobrecito Mira, ahí hay Mordita Ahí hay Mordita Otra de nosotros No 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 Ay, matador Estoy diciendo Ay, matador Estoy diciendo Es que esta no tiene nada mejorado, por eso no me gustó, así que tenía el revólver, a la bestia wey. No, 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 no. No lo tienes activado, no lo tienes activado, yo te voy a salvar. Lo siento, lo siento, es que ya es sencillo, es instintivo. Dime cómo llueve adentro de una mina. Porque yo iba abajo y luego llego hacia... a ver. O sea, ¿cuál es el...? Lo siento, típicamente. ¡Ratate! Ya me escuché el cuadra y me la pegaste. Ya viene en cámara. Ah, sí. Que empiezo el sentimiento. ¡A la bestia! Quizás esta. Ya viene bueno ahí. ¿Exlift si ha ihn oído andado? Puede ser de boque a striptes árabe sea realmente deve. ¡Ah ch merda! ¡Madre! Aléjate de mi 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 Aléjate Aléjate de mi 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 Aléjate de mi